El Pollito Pito Un día Pollito Pito fue al bosque y ¡pum! le cayó una ciruela en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué es esto? dijo muy asustado. El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Camina que te caminas se encontró con gallina fina. ¡Buen día Pollito Pito! ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los dos, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te caminas hasta que se encontraron con gallo malayo. ¡Buen día! Gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Y yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los tres, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te caminas hasta que se encontraron con pato a zapato. ¡Buen día! Buenos días, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! ¡Buen día! Yo también voy a decírselo al rey. Y allá fueron los cuatro, pato a zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te caminas hasta que se encontraron con ganso garbanzo. Buen día, pato a zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! ¡Pues yo voy también a decírselo al rey! Y allá fueron los cinco, ganso garbanzo, pato a zapato, callo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te caminas hasta que se encontraron con pago centavo. Buen día, gancho garbanzo, pato a zapato, callo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! ¡Vamos deprisa a darle la noticia! ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decirle al rey que allá fueron los seis, pago centavo, canso garbanzo, pato a zapato, callo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te caminas hasta que se encontraron con zorra cachurra. Buen día, pago centavo, canso garbanzo, pato a zapato, callo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decirle al rey. Pero el camino es largo, vamos por el atajo. Pollito Pito y sus amigos contestaron. ¡Zorra cachurra, no te hagas la buena! ¡Sabemos que el atajo llega a tu juega! ¡Zorra cachurra, no somos bobos! ¡Vamos a ver al rey, pero vamos solos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi palacio! Es un catar y al lado, el cielo se ha agarrado. ¡Más mal va a componer, porque se va a caer! El rey les dio las gracias con mucha amabilidad y a cada uno les regaló una medalla de oro y nuevecita. ¡Sí! Un día Pollito Pito se inició a ver al rey ¡Ay, ay, porque el cielo iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo iba a caer! En el bosque se encontró un montón de animalitos ¡Sí, sí! Que con él todos se fueron ¡Sí, sí! Para decirse la ley La gallina fina, el gallo malayo El falco, el zapato, el garzón, el panzo El tabo centavo, la zorra cachorra Que era muy astuta y se los quería comer ¡Ay, ay, porque el cielo iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo se iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo se iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo se iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo se iba a caer! ¡Ay, ay, porque el cielo se iba a caer!